Dentro del reglamento interno de la institución hay puntos, frente a cualquier acto que sea de indisciplina, y se tomó esa resolución ahora, yo creo que diríamos esto es momentáneo, todavía tenemos que juntarnos, hoy nos vamos a juntar con el señor rector, y hablaremos, y siempre hay momentos para la reconsideración, para la tranquilidad. Yo creo que este era un momento donde a lo mejor él está dentro del estrés que existe, está mucho más presionado, sería de parte mía una falta de categoría si tuviera que mencionar algo de algún jugador de lo que haya dicho o no, eso se reserva, eso es un código del fútbol, yo tengo una cosa muy clara, pueden pasar muchas cosas con un futbolista, pero ellos tienen que entender que jamás, aunque se equivoque, y si el día de mañana tiene que estar con nosotros en alguna situación, no se las voy a cobrar como entrenador. Y a veces las cosas no les saldrán, si estuviera él dentro del equipo, y no les salen, yo lo tengo que seguir respaldando, yo no se la puedo cobrar. ¿Viste que tenía razón yo? No, eso no, eso no vale, eso es falta de categoría. Bueno, es un detalle que se ha tomado una resolución con el respeto que tiene que tener el entrenador, el apoyo tiene que ser irrestricto para él, por supuesto, estar siempre con el compañero, yo también estoy, yo no tengo ningún problema, si vos te equivocás, tenés una consecuencia. Nosotros del ATLA no nos ocupamos de su accionar, ellos sabrán, yo lo voy a ratificar lo que dije antes, nosotros ya sabemos y estamos bien metidos mentalmente lo que es jugar en la adversidad, nosotros la sabemos, la vivimos, la hemos vivido, lamentablemente no conseguimos resultado, como decimos, un empate que merecíamos, pero no es de merecimiento. Entonces nosotros sabemos, ya sabemos lo que le tiramos, sabemos lo que pasa a perder, que nosotros al otro día tenemos que reconstruir, y eso es temperamento, es valentía para los futbolistas.